hola qué tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles una edición más de historia plasmada en una moneda y el día de hoy les traigo este bello ejemplar moneda de 10 centavos de real brasileño del año 1998 y que tuvo como motivo principal a este personaje que estamos viendo aquí y se trata de pedro primero este ya es para mí orgullosamente el tercer vídeo que te presento donde hablo de este bello país llamado brasil y pues recuerda que por ahí tenemos la moneda de cinco cruzados de 1988 y el billete de 20 reales del 2012 amigos así es muy bien amigos este extraordinario ejemplar y magnífico grabado que se encuentra circular desde 1998 con las siguientes características pues como les decía su denominación es de 10 centavos se trata de un acero bañado en latón su canto es estreado con un peso de 4,8 gramos un diámetro de 20 milímetros un grosor de 2,23 milímetros con su seca en río de janeiro brasil la moneda mejor pagada de esta serie es la de 1999 por ser de menor tirada es decir la más escasa el real es la moneda de curso legal en brasil y fuera de sus fronteras es conocido como real brasileño y la historia nos dice que a partir del 2020 es la vigésima moneda más negociada en el mundo la segunda de américa latina y la cuarta del continente americano amigos así como lo escuchas muy bien amigos vamos a girar nuestra moneda para presentarles este maravilloso anverso mírenlo está muy muy bien este anverso muy bien definido por su grabado y pues de este lado podemos ver que contamos con 15 líneas del lado izquierdo y las cuales están en forma diagonal con pues prácticamente o están por debajo del número 10 de la denominación la palabra centavos aquí debajo y un poco más abajo el año de acuñación les decía que yo tengo el ejemplar de 1998 un poco más atrás al fondo podemos ver parte del logo y el cual se trata de la esfera de la bandera de este bello país como lo es brasil con cuatro estrellas y un punto al centro de qué se trata pues se trata de la constelación de la cruz del sur recuerda que las constelaciones son un conjunto de estrellas agrupadas mediante algún tipo de trazo imaginario la cruz del sur también conocida como cruz o cruz australis se denomina así por su ubicación en el polo sur y porque se opone a su similar la del polo norte amigos vean qué maravilloso está este grabado les digo cuatro estrellas y se trata de pues esta constelación llamada cruz del sur y se dice que de las 88 constelaciones de la vía láctea es la más pequeña de todas y es esta ha sido muy útil en la navegación para identificar la posición del polo sur terrestre y los puntos cardinales pues esto ayuda mucho a los navegantes a identificar esta posición y además las cuatro estrellas que están formando esta constelación tienen nombre se llaman a cruz de cruz de cruz y de cruz así es amigos vean qué maravilloso grabado moneda de 10 centavos de brasil ahora nos vamos a ir al reverso ya que giramos la moneda y de igual forma tenemos la representación aquí al fondo de 10 líneas más en forma diagonal y por encima tenemos el rostro o la representación de pedro primero de brasil y quien fuera el primer monarca de este bello país y del lado izquierdo podemos observar un poquito más al fondo por así decirlo pues al emperador a caballo y pues esta se trata de una escena que alude a la proclamación de la independencia pedro primero de brasil y cuarto de portugal fue un monarca portugués que se convirtió en el primer emperador de brasil y en el primer jefe de estado de este hermoso país ocupó brevemente el trono portugués con el nombre de pedro cuarto o también conocido como el rey soldado mírenlo que qué maravilloso está este grabado aquí podemos ver por ejemplo el grabado que está de su nombre que dice pedro primero y pues otra cosa muy muy interesante de parte de este ejemplar nos dice que el verdadero nombre o nombre completo de este personaje era el siguiente amigos pongan mucha atención pedro de alcántara francisco antonio joao carlos javier de paula miguel rafael joaquín jose gonzaga pascual cipriano serafín de borbón e draganza ese era su nombre completo amigos pues muy bien yo espero que les haya gustado este vídeo uno más de historia plasmada en una moneda presentándoles la moneda de 10 centavos de real brasileño 1998 un saludo enorme a todos aquellos que me dejan un comentario y a todos aquellos suscriptores un saludo muy especial a mis dos amigos no mares power coin y carlos vídeos muchos vídeos que se encuentran en este mismo mundo de la numismática muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima